Hola, mi nombre es Gerardo Naminda Mugalves y estoy cursando la nivelación en el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca. Actualmente estamos por llevar el segundo seminario. Los conocimientos que adquirí en el primer seminario de la nivelación los he utilizado significativamente en el grupo de danza donde soy subdirector. Me ha facilitado la comunicación con los jóvenes. En cuanto a los docentes que imparten la nivelación, debo mencionar que son grandes personas y unos profesionales en lo que hacen. Promueven la danza como estilo de vida desde su práctica al mismo tiempo que nos orientan desde una formación holística integral. La diferencia en la nivelación del CEBAO de cualquier otro curso, taller, diplomado que se oferta en todo el país, es que aquí en el CEBAO cambias por completo la idea que tienes, te enseñan o tú creas de la danza. La resignificas y la vuelves más tuya. Te apropias de ella. Aprendes teoría desde la práctica y viceversa. En cualquier otro espacio solo aprendes el repertorio. Por eso te recomiendo la nivelación. Hasta la próxima.